Llena este lugar, derramando tu amor, tu amor me mueve Y ya que si yo digo, Señor, yo misma digo, ¿de qué es lo que estoy hablando? Santo eres Jehová, Santo, 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 Santo eres Jehová Vive Dios, aleluya, Santo eres Jehová Padre Celestial Gloria, gloria a Dios, aleluya Tenemos que ser valientes, tenemos que ser muy valientes para estar en este caminar, para poder estar firmes Wow, Santo eres Jehová, aleluya Por eso me encanta esta palabra que dice En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me reciba Santo es Jehová de lucha, gloria a Dios Yo que trabajo tanto con los niños, ¿verdad? Me es bien curioso Y es como hasta chistoso y jocoso, cuando ellos se molestan Y después los cinco minutos son menos, ellos ya están jugando Esta mañana yo le decía a mi Dery, porque ella tiene un mejor amigo en la escuela Que lleva el día tres años desde Kinder Y ellos son locuras Y ella nunca había tenido un problema con su amiguito Y yo decía, wow, estaba sorprendida Porque a mí me contaba que estaba en la clase de arte Y él les rayó su dibujo Y le decía, meito, me estás hablando de Jasper ¿Estás segura? Y así, mamá, Jasper Jasper les rayó mi dibujo Y yo estaba llorando Y yo, wow Sorprendida porque siempre la defiende, si le hacen algo Ellos se pueden ver hasta en el Walmart Dejan todo y salen corriendo a darse un abrazo Y yo decía, wow Esta mañana cuando estamos yendo para la escuela Ya estamos en la línea para dejarlos en la escuela El niño está bajándose del carro de su abuelito Y ella lo ve y dice, Jasper No lo voy a hablar Y yo, la miré y yo como que, no dije nada Esperé como dos segundos Y yo, ok Cuando ella se baja de la guagua Lo primero que hace es, Jasper Y yo, pero tú no dijiste que no le ibas a hablar Y ella me miró como que, como que, ¿qué te estás diciendo? ¿Qué te estás diciendo? Que no pasa más de cinco minutos, es menos Los niños no guardan rencor Ellos no gastan su tiempo en ninguna de esas cosas Porque eso es gastar el tiempo En la vida dice que el tiempo es para todo Y la palabra lo dice, ¿verdad? Pero yo digo que uno tiene que saber cómo administrar el tiempo Y no estamos en tiempos de gastar tiempo ya Porque ya el reloj comenzó a correr hace rato Estamos en tiempos de firmeza En tiempos de compromiso En tiempos de estar en armonía En tiempos de llenar nuestro corazón de amor De cosas que le agraden a Dios Santo, a la lucha No podemos estar pensando en tonterías Porque el molestarnos Es una tontería Y se lo digo yo Que yo era Me molestaba por todo Yo creo que yo hablo hasta dormida De las cosas que pasan en el día Le pueden preguntar a muchas Porque yo estoy bien segura Porque a veces yo sueño por las cosas Que me pasan durante el día Y me pasa y yo digo Dios mío ¿Por qué esta cabeza no se calla? Le digo, Señor, que se calle, por favor Que se calle Yo solo pido Que yo tener silencio Santo, eres Dios Y no son cosas malas Lo que ando pensando No, porque no son cosas malas Es como que ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo hacer para progresar? ¿O qué puedo hacer para la comunidad hispana Que pueda progresar? Buscando que la gente a mi alrededor Esté bien también Porque yo digo No solamente yo quiero progresar Porque no podemos ser egoístas Tenemos que buscar beneficios para todos Porque A fin de cuentas Somos un cuerpo Y yo digo Si yo estoy bien Mis hermanos tienen que estar bien Porque entonces Si no, el brazo no funciona bien Si no, la pierna no se mueve bien Y todo Tiene que ir funcionando en sincronía Tenemos que funcionar en sincronía Almonía Que es a lo que nos llama Dios Él no nos llamó A que el brazo vaya para Pekín Y el otro para Quito No, nos llamó A que todo vaya Mira, en una misma dirección En una misma dirección No para todos Porque a veces andamos así Unos por un lado Otros para otros Y confusión Dudas Todas esas cosas Cuando eso se apodera del cuerpo de Dios Es triste Es triste Y a veces las personas No reconocen Que están en espíritu de confusión O en un espíritu de memoración Todo ese tipo de cosas A veces no te das cuenta Hasta que tú das dos pasos atrás Y ves el panorama Y tú dices En eso es lo que yo estaba convirtiéndome Eso es lo que estaba permitiendo en mi vida De eso es lo que yo estaba haciendo parte Que si usted ve que el hermano Le hace No No quiero ser mi vida No lo tome a mal Te está haciendo un favor a ti Y a sí mismo Eso es lo que está sucediendo Y esto no piensen que lo digo Por nadie, de verdad Esto tanto para mí Primeramente como para ustedes Y para todo el que lo quiera recibir Santo eres Jehová Y nosotros tenemos que aprender A reconocer A evaluarnos Todo el tiempo Todo el tiempo Con una lupa No podemos Como que relajarnos mucho Porque cuando nos relajamos mucho Nos sentimos muy cómodos Estamos mal Algo está mal Un cristiano que no tiene guerra No tiene batalla Yo les recomiendo Que se cambie el título Porque cristiano no es Cristiano no es Es como medio cristiano Santo, aleluya Porque uno Este caminar No es fácil Van a haber batallas Van a ser Van a haber muchas cosas Que nos van a querer detener Y sacar del camino Pero nosotros tenemos que tener A nuestros ojos espirituales Bien abiertos Y Dios siempre advierte Dios siempre nos dice Esto te va a suceder Ten cuidado No camines por ahí Que te va a suceder esto O a veces Son situaciones Que le pasan a otras personas Y tú vas por el mismo camino Tirarte por el mismo riesgo Y yo soy fiel creyente De que uno Si aprende Por cabeza ajena Dicen en el mundo Uno Uno es caminata Por cabeza ajena Si Porque si yo veo Que Mario Va caminando por ahí Se tropieza Por la piedra Se cae Se rompe la boca Yo no voy a caminar por ahí Porque yo no quiero romper la boca ¿Verdad que no? Uno Si es caminata por cabeza ajena Porque uno Eso se llama Los americanos le dicen Insanity Insanidad Hacer algo Muchas veces Y tener el mismo resultado Que sea un mal resultado Sea insanity ¿Cuántas veces Usted se pone de rodillas Y le pide Señor quiero esto Quiero esto Quiero lo otro Y nada sucede Y usted vuelve al otro día En esa rodilla Y le pide exactamente lo mismo Y usted dura seis meses Pidiéndole lo mismo a Dios Y usted no escucha Nada Está perdiendo el tiempo Eso se llama Insanidad Cambia esa oración Si usted ve que Dios No le responde Es porque usted está Haciendo algo incorrecto Y porque O tal vez Eso no conviene A tu vida Y a veces Los no de Dios Son necesarios Y son muy buenos Para nuestra vida Son buenísimos Porque cuando Dios Te dice que no a eso Ahí a ti se va a ver Un mundo de oportunidades Y tú dices Wow Todo lo que me estaba perdiendo Porque estaba aferrado A esto Y esto va En todo ámbito Ya sea En la pareja Ya sea En la casa Ya sea En el carrito Ya sea En el trabajo Ya sea En las amistades Es todo En todo Se aplica Porque a veces Nos aferramos Hasta con un grupito Que no nos lleva a nada Y uno dice Oh, yo quiero estar Con ese grupito Que está en el mundo No me lleva a nada Pero quiero seguir Con ellos En vez de Mira Para irse a hacer Con las hermanitas De la iglesia Con los hermanitos De la iglesia Con los que leen Mucha Biblia Para que le estén Vendiendo Biblia Así tú entiendes No se vaya Con los que No estén leyendo La Biblia Con eso no A eso los invita Que se junten Con los que también Están leyendo La Biblia Santo eres Jehová Padre celestial Santo Santo eres Jehová No, y esto va Para mí también Porque yo decía Dios mío Cada vez que yo veía A mi esposa Leyendo la Biblia Yo decía Esta otra vez Con la Biblia Y me dejaba Biblia por la mesa En el escritorio Del cuarto En el canter Él tiene como Cinco Biblias Me las dejo Por todos lados Y yo voy a ir Recogiendo otra Biblia Y digo Ponlas en el escritorio No me las dejes Por todos lados Pero yo digo Las está dejando Por todos lados Para que yo me acuerde De que tengo que leer La Biblia De que tengo que buscar La Biblia De que la Biblia No es para tener En el escritorio De ahí de adorno No, exacto, sí No, no lo dudes El pastor Se va con él Por la mañana Antes de irse Él lee su Biblia Y la deja abierta En la mesa Y cuando yo voy Para la mesa Que estoy preparando Las cosas Llena este lugar Derramando Tu amor Tu amor No, no lo dudes No, no lo dudes